A partir de este momento Todo marcha sobre ruedas Los motores están encendidos Arrancamos Esta es la actualidad del mundo automotriz Auto Estéreo A Auto Estéreo Con Sergio Oliveira Muy buenas tardes amigos Bienvenidos a Auto Estéreo Como siempre me da muchísimo gusto saludarlos Y estar aquí en vivo Desde Puedo decir en vivo a todo color Porque nos pueden ver por la página de internet www.zona3.mx Y también quiero por supuesto Compartirles nuestros teléfonos En cabina 3122-4200 3122-4266 Twitter Arroba Zona3 Noticias Página web www.zona3.mx Mi Twitter personal Arroba Sergio Oliveira M Y mi página de Facebook Sergio Oliveira Miren Hoy es el cumpleaños O el aniversario Como quieran De Aston Martin La Tradicional Marca inglesa Mucho más conocida Por las películas De James Bond Que por otra cosa Por lo menos De este lado Del planeta El encargado Digamos de difundir el nombre Aston Martin Aston Martin Fueron las películas De James Bond Fue El agente secreto 007 Quien Sobre todo Al mando De un Aston DB5 Nos De alguna manera Introdujo a muchos En la marca Yo confieso Que Nunca fui O no era Más bien Fan De las películas James Bond En mi adolescencia Me parecía Me parecía muy Fantasiosas Pero Lo empecé a hacer Un poquito después Entendiendo Que Realmente No es necesario Tener un compromiso Con la realidad Como para Para hacer una película En el momento En el momento que Entendí eso Perdoné Los guiones De James Bond Y empecé a disfrutarlas Entonces Esa Esa Mi lejanía Digamos De las películas Me Generaban también De las películas James Bond Específicamente Me generaban también Una lejanía De la marca Aston Martin Pero Es muy Difícil Sobre todo Después que te metes En este mundo Los coches Como yo tengo ya Más de 15 años En esto Resistirte A los A los encantos De De esa marca Son Deportivos Muy fuertes Muy elegantes Muy tradicionales Han pasado Por muchos problemas Como todas Las supermarcas Que escuchan Todas Han pasado Por muchos problemas Y prácticamente Todas Han sido vendidas En un momento O otro A algún Gran conglomerado Aston Martin Ahora pertenece A los chinos Antes perteneció A Ford Y antes de pertenecer A Ford Pues traía Muchos problemas Bugatti También estuvo Desaparecida Por un rato Hasta que Volkswagen La compró Ferrari Ferrari Es ahora parte Del grupo Fiat Hace un buen rato Es parte Del grupo Fiat Hay gente Que piensa Que es al revés No se Como el prestigio De Ferrari Es mayor Que el de Fiat Hay gente Que piensa Que Ferrari Es dueña De Fiat Y es al revés Fiat es dueña De Ferrari Casi siempre Pasa así Los fabricantes De volumen Tienen la tendencia A tener más dinero Que los de Nicho Y los compran Con mucha frecuencia Porsche Es parte Del grupo Volkswagen Lamborghini Pertenece A Audi Que a su vez Pertenece A Volkswagen En fin Todas esas Grandes marcas Maserati También es de Fiat Todas esas Grandes marcas Son propiedad De algunos De los grandes Fabricantes Excepto Las más recientes Todavía independientes Como Sonda O Conisec De hecho Conisec Estaba en venta No hace mucho Pero En fin Incluso esas Tienen problemas Para sobrevivir Porque El principal problema Es economía de escala Como compran A un nivel Mucho más bajo Es muy difícil Que tengan Rentabilidad Incluso cobrando Precios Exorbitantes Por sus autos Pero bueno El centenario De Aston Martin Vale la pena Incluso ellos Ahorita en el salón De Detroit Lanzaron una edición Del Vanquish Del centenario Que vale la pena Que busquen En internet A ver Yo estoy publicando En mi página De Facebook De hoy Cuatro fotos De Modelos Aston Martin Una de ellas Es S Vanquish Del centenario Otra es Otro Vanquish De 2001 Que me parece Uno de los más Hermosos coches Hechos por Aston Martin En toda la historia Otra es un DB4 De Zagato De 1961 Y El más tradicional El DB5 Que fue El auto D D007 En las películas De los años 60 Es un modelo 63 Y Ahí está Ahí están Cuatro fotos De esos vehículos Vale la pena Sin duda Echarle un ojo Porque Es una marca Vaya Con una historia Y una elegancia Y una importancia En términos de Desarrollo Tal vez No No vamos a encontrar En Aston Martin Así Esta marca Desarrolló Específicamente Este Tuvo esa contribución Para la ingeniería Pero para el diseño Bueno Basta que vean El nuevo Fusion Y van a entender De que hablo Miren Como servicio social Se solicitan Cuatro unidades De sangre ORH Negativo Para la señora Rosa María del Carmen Segovia Vásquez Quien Se encuentra En el centro Médico De occidente En la zona Creo que es 551 Si Puedes tener Más informes Con Juan Valle Al teléfono 477 147 477 477 83 Repito Informes con Juan Valle Al teléfono 477 147 7783 Para donar Sangre A la señora Rosa María del Carmen ORH Negativo En el centro Médico De occidente Cama 551 Bueno Volviendo Al salón De Detroit Tuvo muchas Obviamente Muchas novedades En En la marca Perdón En la marca En el salón Y Ya hemos Platicado Mucho De De la importancia De De los coches Que van a venir A México Sin embargo Un salón Como ese Donde están Presentes Grandes Ejecutivos De las marcas Siempre Aparece Una que otra Noticia Interesante Ninguna Que yo creo Que vale la pena Resaltar Viene De un Congreso De Automotive News En el que Estuvo presente El CEO El jefe Ejecutivo De Ford Motor Company Alan Mulally Y En el que El reconoce Los problemas Que ha tenido La Ford Escape Y dice Que Ford Está aprendiendo De ellos Miren Difícilmente Mulally Pudiera decir Otra cosa Es natural Que esté Digamos Aprendiendo De 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 Él Y Es Como Como les puedo Decir Es Es tan Obvio Que sorprende Que lo haya Dicho Porque Hay tantas Tantos Ejecutivos Que niegan Los problemas De sus Empresas Que Que se Esconden Tras Eso Que Vaya Realmente No No sé No sé Que Pudiéramos Decir Hay que Aplaudir Alan Mulally Por decir Lo obvio Reconocer Sus errores Es decir Que está Aprendiendo Y que Ahí van Las cosas Ford Ha tenido Muchos Problemas De Llamadas De Revisión Sobre todo De la Escape Más que Nada De la Escape 1.6 Que no está En México Afortunadamente Con esa No No ha habido Muchos Problemas Los Grandes Problemas Han sido Con el Motor Eco Boost 1.6 Y es Una pena Porque Ese Motor Tenía Todo Para Venir A México Y ser Un Gran Motor Para Focus Para Fusion Para Eco Boost Pero Me da Gusto Que Ese Motor Que Eventualmente Debe Llegar En algún Producto A México Me da Gusto Que Primero Se Resuelvan Sus Problemas Y Luego Llegue Aquí Y Yo Creo Que Esa Actitud De Moulalli De Reconocer El Problema Es Es Parte De De La Actitud Que Tienen Los Ejecutivos Modernos Por Modernos No Quiero Decir Actuales Porque Hay Algunos Que Están En Sus Puestos Ahorita Hay Jefes Ejecutivos De Varias Marcas Hay Gente Mucho Menos Importante De Algunas Marcas Que No Son Capaces De Reconocer Los Errores Que Sus Marcas Cometen O sea Son Se Ponen En Tu Vaya Se Lo Mejor Y Nosotros No Cometemos Errores Que Se Agradece Cuando Alguien Hace Eso Y Otro Ejecutivo Que Lo Hizo Fue Sergio Marchione El Jefe Ejecutivo De Fiat Y Chrysler Fiat No Solo Es Dueño De Ferrari Maserati Alfa Romeo Lancha Iveco También Es Dueño De Chrysler Jeep Dodge Ram Y SRT El Reconoció Las Bajas Ventas Del Nuevo Dart Dice Que Uno De Los Problemas Del Coche Son Las Cajas Que No Encajan Bien Con Los Motores Que Están A Disposición Del Dart En Ese Momento En Estados Unidos Dice Que Están Trabajando En Una Caja De Cambio De Nueve Velocidades Y Que Van A Que Van A Tener Esa Caja Lo Pronto Posible Espera Que Con Eso Mejoren Las Ventas Yo Creo Que En Mercados Por Ejemplo Como El Mexicano El Gran Problema Del Dart Es Más Precio Que El Desempeño De Esas Cajas Pero Estoy De Acuerdo Que El Desempeño Del Dart No Es El Esperado Es Un Coche Que Ofrece 160 Caballos O 184 En La Versión RT Y No Se Siente Como Tal O Se Siente Un Vehículo Mucho Más Lento Que Su Potencia Sugiere Pero Vamos A Seguir Platicando Del Tema Y Más Noticias Tanto De Detroit Como De México Porque También Tuvimos La Inauguración De Una Planta Nueva En México Vamos A Sergio Oliveira M Y Mi Página De Facebook Sergio Oliveira Vamos A Corte A Regresamos